Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mi Cocina Fit y os preguntaréis que tengo preparado para hoy y para hoy hay una receta con uno de mis ingredientes favoritos o sea que ya os podéis imaginar sí, la coliflor pero esta vez lo voy a traer en algo muy delicioso y que seguro que os va a gustar como es un pan de coliflor y además con muy poquitos ingredientes como siempre, en este caso solo 3 evidentemente el primero es la coliflor en este caso un puré de coliflor que tan solo tenéis que cocerla o comprarla ya en los botes estos de cristal que venden la escurrís muy bien escurridita pero muy 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 bien y luego una vez ya escurrida pues le echáis sal al gusto y otra especia si os parece bien después que añadimos un sobre de salsa yo os la he enseñado varias veces en este caso es carbonara pero en el vídeo utilizo de queso también hay boloñesa y si no tenéis salsa de esta eating food que gasto yo pues siempre le podéis echar harina o de avena, de almendras es decir, un sustituto o incluso proteína lo que pasa que en este caso utilizo una salsa para darle saborcillo y por último como tercer ingrediente el queso yo gasto un queso rico en proteínas y muy bajo en grasa en este caso os lo enseño creo que ya lo he enseñado alguna vez de la marca Eatlin y hay de sabor ahumado ahora creo que han sacado uno rojo tipo Gouda sino también está el básico y es una manera de aportarle sabor a queso sin cargarlo de grasa y con mucha proteína aunque esto también pues es opcional pero siempre le damos esa textura a queso que nos gusta tanto el procedimiento es muy sencillo una vez tenemos el puré escurridito y trituradito o aplastadito simplemente hay que añadirle o bien la salsa que os he enseñado en el vídeo o bien el equivalente en harina de avena de almendras de garbanzo vamos, la que tengáis en casa y por último el queso mezclamos separamos en dos moldes en este caso yo he utilizado unos moldes que tengo con forma de mini baguette pero bueno que si no le podéis dar vosotros mismo la forma o incluso redondita y hacerlo con el molde que tengáis y al horno y una vez ya estén fríos pues a disfrutar con lo que más os guste así como veis es una receta muy sencilla muy fácil y con muy poquitos ingredientes si os parece bien la vemos y a disfrutar un beso y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.